Este vídeo está patrocinado por SkinCashier. SkinCashier es una página de 20 instantáneas de skins. Podrás vender tus skins en tan solo un minuto y recibir tu dinero instantáneamente en Paypal o criptomonedas. Solo 3 pasos a seguir. Selecciona las skins que quieres vender, coloca el código TORE1005, elige el método de pago y obtén tu dinero al instante. Gracias SkinCashier por patrocinar este vídeo y espero que disfrutéis del vídeo. Ya puedes correr compañero, que tú lanzas para mí y tú cojica. Lo suyo sería eso, G11, H11, G12, estaría guapísimo. E13, borde, Dios si pilla E13, borde. E13, f13, f13, uuuh, E15. Bro, E15. ¿Te mola? Sí, pero ya habrá gente allí. ¿Tú crees? A ver, no creo que esté pillado E13, E15, ¿sabes? Tiene que haber algo. Me refiero a que por allí habrá gente ya. Sí, bueno. Yo intento pillar compo y llego con compo. Intento hacerte un 2x1 o algo. ¿Tienes esto? ¿Cómo se dice? ¿Recetas aquí? Eh, sí, pero hay un problema. Que no tengo el semi, ni AK. Tengo Thompson nada más de arma. Pero tampoco tengo el lanzapepos, tengo pepos, explosivas. Pero bueno, con unas Tommy pues algún semi arrancaremos. Tengo garaje, horno, muro. Sí, tengo BP. Con eso yo creo que tiramos. Ojalá me salga un motopico, tío. Hoy voy a hacer mi base versión extendida. ¿Qué versión es esa, Tore? Pues mi base versión extendida. Lo he nunca visto. La de picar paredes es hasta que te aburras, loco. ¡Qué pesado con picar paredes! ¿Cuándo has picado tú una pared mía? ¿Cuándo no he picado una pared? Bustero eres, loco. ¿Cuándo no he picado la pared? ¿Por dónde vas? Por... x28. Llevo bastante ya, ¿eh? Pues vente para cada una. ¿Sabes lo que pasa? Que he puesto la puerta a la parte del agua. Mejor no, así no los campean. Bueno, da igual. Si... Cuando llegue quiero pillar centro ese. ¿Qué centro? Si tengo... Tengo aquí todo... ¿Es plano? Sí. Vale. Ah, que te has puesto en todo... ¿De dónde? En D16. Hay un tío haciéndose una casa en frente mía. Joder. Yo voy a tardar en llegar, ¿eh? No. Tengo violette. Eso sí. Pues vente, pegamos farmeada, subimos casa para arriba. Y piensan a hacerme un embarcadero. Sí, yo creo que... Pues... Intretente tú en eso. En lo que yo llego. En darle un 2x1 ahí de un marcadero. ¿Se escucha muy fuerte la música, chavales? ¿Creéis que debo bajarla? ¡Uh, uh, borde! ¿Eh? ¡Motosierra! Ya, a ver, loco. Motosierra, piolet... Falta un motopiki, tío. Yo estoy en D15, ¿eh? No te vayas a la que está en E16. ¿Está entrando por D16? ¿Esa de la orilla es tuya? Sí, esa, la que está yendo, sí. Mírame, ¿ves o no? Ahí se nos han acoplado ya, ¿no? Sí, en el otro lado. Joder, hay bastante madera y todo aquí, ¿eh? Nos hacemos... Yo creo que la vamos a hacer aquí un poquito más a la derecha, borde. Que quieras. Que está a tu plano. Bueno, sí, la vamos a hacer aquí, que es más, como más planito, tío. Y no me quiero meter tanto ahí en el agua. Que si no, os vais a mojar. Eh, hay un tío allí... Vale, se va, vamos allá, tío. Trate las cosas ya, si quieres, borde. ¿Quieres el amaro y todo hecho? Eh, no. Sí, lo voy a hacer ya. Tú trate la puerta, deja ese armario bloqueado, ¿vale? Que no se meta ahí nadie ahora de acoplado. ¿Estarán los bots? ¿Ha escuchado a alguien dispararse en un bot? Ya ves que sí están. Ahora. Ya ves que sí están. Vale, estoy muerto, borde. Me cago en la puta, tío. Un puto oso me ha venido por la espalda. Me han nipeado. Vale, ¿y mi espada? ¿Eh? Ah, la llevo, coño. Estoy jodido, eh. Estoy jodido. Estoy jodido. Estoy muerto. Bueno, ahora voy contigo, espérate. Ya lo voy contigo. He matado a uno, pero me ha matado el otro, tío. Es que no veas, tío. Te abren las puertas, tío. Sí, tío. Están muy jodido. Ya depende, eh. Depende de la situación. Vamos. ¿Te quieres estar quieto? ¡Uy! ¡Eh, eh! Joder, macho. Es que se buggean mucho. ¡Oh! Ah, que tú también das a través de eso. Capaz el oso de también subirse aquí, ¿sabes? ¡Hola! ¡Hala, borde! ¡Para casa! ¡Para casa de una! ¡Lanza pepo! ¡Que no lo tenemos! ¡What the fuck! ¡Qué alegría! ¡Qué alegría! ¡Qué alegría! ¡Qué alboroto! ¡La única BP importante que me faltaba! ¡Para casa! ¡La tengo toda! ¡Hostia! ¡Ay! ¿Tiene arco para picar a un oso? Sí ¿Eres tú? No No tan dispara a ti, ¿no? No, no, no Dos tíos con arco Tres Ya hemos parmeado, ¿eh? Vale, tú vete Desde aquí arriba les voy a dar, que no te vean, ¿eh? ¿Vean o qué? Están ahí abajo Uno quiere rodearme Esto está muy lejos mía, lo sabes, ¿verdad? Son cuatro, bro Uno mochijite Se me han roto el revólver, no me da cuenta, bro Me matan El revólver, no me da cuenta, estoy muerto Estoy encima No jodas Sí, sí Son cuatro, ¿eh? Yo pensaba que los tenía más lejos No me da cuenta, tío ¿No tienes arma? No, son pecha, hermano Son pecha, bro Hay que pilla un sitio Que veamos la recicladora Ellos van a ir a la recicladora Vente, vente por aquí Tiencio ya Lo escuchan, ¿no? Mira, ahí va uno Se mete en la casa Va a salir por esta puerta ¿Moscha? Me lo como, ¿eh? Me van a disparar los demás Pero me da igual, me lo como Soy yo, borde, ¿eh? Que me da El de abajo ¿Muerto? Queda de este edificio, ¿eh? Y tiene que haber más Este me ha trolleado Y se ha metido en algún sitio Y no lo he visto Muerto también Me ha dado, ¿eh? Voy a 50 ¿Vale tú el que viene? Estoy yo afuera, sí Vale, a luz del otro Sí ¿Qué tenía? Nada, puta mierda Puede ser que sean otros, ¿eh? Vale, tengo dos cuerpos de SMG Me voy, me voy a guardarlos, bro Que ya sabes lo que es esto Me voy a guardarlos Vámonos Muy buena, tío Derecha Dos ¿Vale? ¿Vale? Vienen muchos, ¿eh? Vienen muchos Cargo compuesto Quita uno Hit Bro, que son pechadas Son pechadas, borde Bueno, el del revolver Por detrás me ha matado Un alfozo y me matan Son muchísimo, hermano Nos van a poner marito Ya verás Son pechadas ¿No vas a decir que eran cuatro, chaval, eh? Voy a pillar un piolet Y nos ponemos a picar, bro ¿No? Sí, yo llevo uno Mira dónde viven A ver En cuanto ponga mi armario Voy a ponerle ocho Buah, los cuatro campeones de la puerta Tore Nos van a poner mario Ten cuidado, borde Que se nos meten No, hombre Que está en la torreta ¿Le meto? Métele Le he dado Buah, ha tenido uno a la derecha Semisito ¡Qué mochazo le he pegado a uno! Me ha tirado ¿Quién le ha tirado? Cuántame Le están disparando Pégate aquí Que me cure El armario que tenemos Estoy haciendo una puerta de chapa Y un code, eh Vale Ahora quito la cama Y lo pones No, no, no Digo el armario ese Que tenemos ahí fuera Ah, lo quiero cerrar A ver si se ha nido ¿Puede salir? Parece que se ha nido Buah, ¿no tenemos los graves? ¿Tiene que haber? No Hay grasa Hay grasa Pero no hay tela Vale, mira, bro Estamos a 40 de scrap Ahora nos acercamos a la rat Y a ver si podemos reciclar un par de lonas Aquí hay un saquito de un pavo muerto Con equipito Muchas gracias Un equipito, pide yo también Muchas gracias Ahora mismo no lo hago asco nada, eh Aquí hay otro equipito Muy rico Muchas gracias, compañero Madre mía Oh, aquí hay más equipos aquí, compañero Madre mía Un tío, eh Me apunta ¿Te está disparando a ti? Sí Está allí en Lima, compañero Ya, pero estará baitando que vengan los colegas Pues yo voy a 50 vidas Y yo Ahí hay otro cuerpo ¿Lo has visto? Me quedan 5 de cuerda Y me voy A casa con 400 de tela Me voy Me están tirando flechas No me jodas Que ahora que respawnen Van a venir Mira, sí Ahora está saliendo Madre mía Los cuerpos de Semejeros regalan, eh Una flecha ¿Te ha tirado uno o varios? Tengo uno aquí, eh Y otro aquí Le da mocho Le da hit Me ha tumbado, tío ¿Dónde está? Aquí, aquí Está tocado, eh Me ha rematado, eh ¿Dónde estoy yo? Me di dos A ocho de vida, va, eh Muerto el otro también Buena Son más, eh Acuérdate que son más Tiene bastantes cosillas Pero no me coge nada Borde Estoy yendo ya Cuchillita Cuchillita hay que ir guardándolas ya, eh Sí, sí, sí Yo he muerto por aquí Vale, vean Tu cuerpo lo tengo yo Ok Ven pa' mí No, no, llevo ropa No se preocupe Están todos los barriles, bro Vamos a dar una limpiada rápida Y nos vamos ¿La recicladora es tuya? Sí Ya con esto ya nos da, ¿sabes? Voy a meter cosas Vale, con esto ya tendríamos, eh Borde Vale ¿Has limpiado este edificio? No he limpiado nada Vale, dale una vuelta más Dale una vuelta tú Mientras que yo reciclo Vámonos Yo estoy saliendo Pues no viene que te cagas esto 200 de scratch, ¿eh? ¿Eres tú el de la madera? Claro Ahora hay que hacer un inventario Hacemos los muros Los 16 muros Lo hago yo Mientras tú pillas Si quieres piedra Que se ve ya piedra por aquí Y hasta aquí el vídeo de hoy Espero que os haya gustado Si ha sido así Apoyarlo con un pedazo de like Suscríbete si eres nuevo Que merece la pena Y ya sabéis dónde Nos vemos, primico En el próximo vídeo Voy a matarlo a todos Se lo aseguro Lo de mil cinco Ábrale paz a ustedes Lo de mil cinco Voy a matarlo a todos